Bueno, buenos días para todas y para todos, como siempre, con ustedes una vez más en nuestro Facebook Live. Bienvenidos. Continúa corriendo el tiempo ya esta semana de abril que se pone en una situación complicada por el tema del COVID. Las noticias que nos generan sosiego y que lógicamente la gente está con mucho temor con la situación que se está presentando, no solamente en Cali, sino en muchos sectores de este territorio nacional. Barranquilla, Bogotá, Medellín y todas las ciudades que con el tema del COVID, pues hoy están pasando por una situación precaria. No hay camas sucias, ya prácticamente están copadas y hoy pues toca como que alabraba encerrar a la gente para que entiendan que hay un problema, hay una pandemia. Que aunque muchos son incrédulos, pues definitivamente deben entender la situación. Entonces digamos que estoy en estos momentos en la zona de Cañaveralejo. Este es el embalse de Cañaveralejo. Estoy en estos momentos en directo, en este Facebook Live. Ustedes pueden ver que han estado haciendo unas reparaciones, han tirado la tierra aquí sobre la quebrada Guarrús. A un lado está también aquí, en este momento estoy en la quebrada al lado del río Cañaveralejo. Y lo que ustedes están observando es esta quebrada del Indio. Esta es la quebrada del Indio, que viene desde el barrio Pueblo Joven, Brisas de Mayo. Y aquí pues están haciendo... Esto es un embalse, esto es un embalse que funciona como tal, debe funcionar como tal. Que regula cuando las aguas del río Cañaveralejo vienen con mucha energía, con mucha fuerza. Cuando trae esa empalizada, cuando trae una cantidad de elementos que vienen de la zona rural, este embalse sirve para amortiguar un poco y lógicamente que se llene para que vaya de a poquito soltando el agua. Pero la gente no ha entendido y entendemos también que hay mucha necesidad de hacer recreación, de hacer deporte, porque no tenemos escenarios. Y se construyeron en su momento algunas canchas dentro del embalse. Pero el mensaje para los que están haciendo deporte, que es muy necesario, que ha sido muy importante, es que este tipo de actividades como la que acaban de realizar, de sacarle tierra a la cancha para mejorarla, arreglarla. Mire, hoy la cancha está en igual condiciones por la lluvia. Está embarrada, hay una parte de la cancha. Entonces le vamos sacando tierra a la cancha y la vamos tirando a la orilla de la quebrada. En el caso del embalse, la han tirado aquí al lado del río Cañaveralejo, a un costado, y al lado de la quebrada entamborada, que viene aquí a cielo vierte solamente este pedacito, que viene desde Pueblo Joven y que hace parte de nuestro recurso hídrico. Sabemos que aquí hay problemas ambientales, sabemos que aquí hay problemas sociales, la falta de espacios para hacer recreación, pero el mensaje a todas y a todos los que hacen deporte, no podemos hacer estas acciones. Cuando el embalse se llene, cuando el embalse nuevamente cumpla su función en cualquier aguacero, porque vamos con lluvias hasta el mes de junio, todo esto que ustedes han sacado de la cancha o quienes hicieron esta labor, termina aquí, traído por la misma agua, por la naturaleza, llevándoselo hacia el río y generando más problemas de sedimentación. Este es el mensaje. Aquí, claro, todos podemos compartir un escenario, un espacio, pero debemos de tener un poquito de paciencia, porque, repito, nuestras quebradas, nuestro río Cañaveralejo, en temporada de invierno, coge fuerza, y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, porque esta actividad que se realizó dentro del embalse, es una actividad que no tiene permiso, es una actividad que incluso, en su momento, la autoridad había podido aparecer aquí, y la máquina que alquilaron para realizar este evento, pues, lógicamente, la habían podido incluso decomisar. Entonces, si le hago un llamado a todos los habitantes de la Comuna 20, a quienes hacen deporte, que tienen la recreación, que es importantísimo, este es un embalse, su función es la que ya conocen, y en temporada de invierno, pues, toca esperar que pasen las lluvias para volver nuevamente a reutilizar las canchitas que ustedes han construido, lo que ustedes han hecho aquí, porque, de lo contrario, vamos a seguir generando riesgo y peligro para las futuras lluvias y para lo que se viene y lo que se avecina, porque no sabemos, hasta el mes de junio, se supone que estamos en temporada de invierno. Entonces, yo invito a la comunidad, a todos los habitantes de este sector, a la gente que nos está observando a través de nuestro Facebook Live, para que, por favor, hola Hernán Guerrero, por favor, entendamos el mensaje, esta tierra, si la iban a sacar, la hubieran dejado, incluso, no sé, en otra orilla, pero igual no hay a dónde llevarla en estos momentos, aquí hay que estarle sacando tierra, porque a medida que llueva y traiga sedimentación de la zona rural, este embalse va a perder capacidad, y entonces, por eso es importante, hago un llamado para que lo entiendan ustedes. Mire, hoy la quebrada debe estar taponada ya al desarenador, casi nunca pasa agua por esta zona, debe ser que el desarenador se tapó, esta es una de las quebradas que tenemos en la comuna, quebrada el indio, está entamborada, pasa por el Juan Pablo II, viene de Pueblo Joven, allá arriba hay unos nacimientos, pero en temporada de invierno, pues, normalmente funciona bien el desarenador. Hoy está así, porque debe ser que está taponado el desarenador, pero le han tirado, repito, hicieron un movimiento de tierra, no autorizado para limpiar disque la cancha, y lo tiraron prácticamente aquí a la orilla de la quebrada. Cuando el embalse comience a traer agua, y vuelva a subir el agua, la tierra va a terminar aquí, en este sitio, y va directamente al río, a generar más problemas de sedimentación. Entonces, es un mensaje que le enviamos a toda la gente, por favor, a aquellos que están haciendo deporte, es importantísimo. La comuna 20 carece casi de escenarios, en la parte alta está el polideportivo La Estrella, está la cancha de Lleras Camargo, donde tiene dos canchas, una en el sector de Los Pozos, y una ahí abajo en La Amistad. El barrio de los jóvenes tiene una cancha, pero múltiple, el barrio de Lisario no se puede utilizar la canchita, porque en estos momentos genera riesgo, hay una malla que se ha reventado, y por eso el parque está cerrado. Otro escenario que uno podría pensarse, el Coliseo del Pueblo, que es el más cercano que utilizábamos nosotros, pues también en estos momentos está cerrado. Y aquí al lado del colegio multipropósito, hay que recordar que anteriormente se venía a jugar fútbol aquí, al lado del colegio multipropósito, también se encuentra en estos momentos, pues por el tema de la pandemia, pues prácticamente cerrado. Entonces hacemos este mensaje, enviamos este mensaje a todas las personas que sabemos que les gusta el deporte, que hacen, utilizan este escenario, que es la única alternativa que le queda a nuestra gente en la ladera, e incluso torneos muy buenos se realizan aquí, a que este tipo de acciones no los hagan sin saber técnicamente. Entonces esta tierra que nos han tirado aquí, vuelve la lluvia, llena el embalse, y la tierra va directamente al río Cañaveralejo, eso no se va a quedar ahí. Ojalá no llueva en estos días, porque si llueve de aquí a mayo, la borrasca de mayo, la gente está con mucho temor, y entonces ahí es donde se comienza a presentar nuevamente problemas, en el río. ¿Qué hubo compañero? ¿Qué hubo Amaya? Entonces, mire, ¿qué piensa la comunidad de Cañaveralejo de estos temas? No, toca que saquen esa tierra, porque si no, ahora que viene el 3 de mayo, puede crecer el río otra vez. Ese es uno de los temores. Y hay muchas raíces, por allá arriba y todo eso. Árboles que trajo la borrasca, ¿no? Sí. Hay unos árboles que trajo la borrasca de Elena, hay unos árboles que también la borrasca, las lluvias anteriores han traído, y se quedaron dentro, allá vamos a mirar, vamos a mirar ese pedacito, se quedaron dentro del embalse, y por eso hacemos un llamado, pues por favor, cuidemos el entorno, hacer deporte muy bueno, pero si no sabemos cómo funciona, no hagamos este tipo de actividades, que no nos benefician, al contrario, nos perjudican, y por eso hoy la comunidad, el Comisión Ambiental, aquí hay una Comisión Ambiental en el barrio Cañaveralejo, pues está muy preocupada por las situaciones, porque por ejemplo, si llega a llover hoy nuevamente, mire la cancha que ellos ya limpiaron, está totalmente embarrada, la segunda cancha está igual, entonces hoy tendría que volver a sacar más tierra, la otra cancha, ¿cómo está? La que está allá, y allá arriba, esta gente también hizo montones, imagínate, entonces todo el mundo, está utilizando este escenario, entendemos que es necesario, que no hay más espacios para hacer deporte, pero la tierra no se puede colocar ahí, hacemos un llamado, pues para que todos los que hacen deporte, que están aquí, que vienen a este espacio, pues tengan un poquitico de paciencia, primero por el tema del COVID, la situación no está tan fácil, como tan sencilla, para uno seguir ya arriesgando la vida de la familia, segundo, el tema ambiental, tirar la tierra aquí, no es una solución, ni mucho menos al lado de la quebrada, es un problema que nos van a generar, y le están generando al caudal, sobre todo al río Cañaveralejo, y entonces, pues tenemos que, entre todos, cuidar el entorno, y conocer un poquito, ah, ya están las raíces, vamos a mirar allí, pues allá también, hola, ¿qué más bien o no pasó? pues digamos que al otro lado, con lo que me están diciendo, la comisión ambiental del barrio Cañaveralejo, y aquí se alcanza a observar, algunos árboles frondosos, que fueron traídos, por el río, porque el río Cañaveralejo, recupera su cauce, mírelo, eso que estamos viendo allá, allá, claro, es un árbol grande, que quedó dentro del embalse, y a eso le complementamos, pues la cantidad de tierra, que están sacando, entonces esto hay que pararlo, hay que decirle a todos los muchachos, que hacen deporte, colabórenos, vamos a mirar la otra parte, colabórenos, hay que tener paciencia, algunos escenarios están cerrados, por el tema del COVID, y, pues por ahora, es tener unos días, de paciencia, el invierno va, hasta el mes de junio, está proyectado, según el IDEAM, ir hasta el mes de junio, o sea que vendría mayo y junio, como los últimos meses, de temporada de invierno, lo que necesitamos ahí, Fundación Fuego, fue un nuevo futuro, buen día, lo que necesitamos ahí, es que entre todos, concertemos, que la gente siga utilizando este embalse, en el momento que no hayan lluvias, porque es muy necesario hacer deporte, no, está lleno, está lleno de raíces la zona, está lleno de todo lo que trajo la, la ola invernal, y a esto le sumamos, la tierra, que estamos moviendo, y es que para limpiar las canchas, entonces vamos a seguir generando más impacto, y eso va hacia el río Cañaveralejo, este movimiento de tierra que está allí, está prácticamente en la orilla del río Cañaveralejo, y allá también, claro, cuando crezca el embalse, se llene nuevamente, todo lo que ustedes hagan dentro del embalse, va a afectar las quebradas y el río, en el caso de la quebrada, se van a hacer raíces para allá, que tapan eso, tapar eso allá, claro, ahí si es verdad que, se nos sale el embalse, porque este embalse lo hemos visto, cuando se llena de agua, llega hasta el tope, tapa las canchas, el último aguacero, el último aguacero de este último, hasta donde llegó el agua, el agua llegó hasta la otra calle 52, casi hasta la otra calle, hasta la otra calle de Cañaveralejo, donde llegó a Venezuela, la marca, claro, si se tapa, con todo esto que estamos haciendo, mire lo contradictorio, claro, esto se convierte en un, para eso este es el embalse, el embalse regula el agua, el embalse lo que hace, es cuando venga el río, y se salga, se crezca, no, claro, allá están al fondo unas raíces, entonces, este mensaje, que yo Germán, un saludo para ti, la gente que está como siempre, también con nosotros, observando nuestros videos educativos, a través de Telebeli, DACMA, Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente, nosotros aquí verificando la situación, aquí está la Comisión Ambiental, del barrio Cañaveralejo, uno de los miembros de la Comisión Ambiental, y hacemos un llamado, a todos los que hacen deporte, a la gente que juega fútbol, a las personas que están aquí, antes de hacer cualquier actividad, dentro del embalse, entendamos que esto es un embalse, que regula, que el río Cañaveralejo, no genere impacto, de ahí para abajo, entendemos que quieren terminar un torneo, que desean rápidamente acabar con unas tareas, bueno, tenemos muchas cosas, pero sin necesidad de generar impacto, yo puedo hacerlo, yo pienso que 8 o 10 días, que no haya torneo, no va a haber ningún inconveniente, es una para, que lo hay en toda parte, en los estadios, no van a entrar la gente, en toda parte, estamos en las mismas condiciones, entonces por favor, que requerimos, que nos ayuden a cuidar el embalse, el embalse debe estar despejado, el embalse entre menos, carga tenga, tierra, lo que usted le echen, va a terminar en el río Cañaveralejo, y allí hay un sitio, aunque no hay unas esclusas, allá hay un sitio donde, cualquier árbol que se atraviese, más toda esta tierra, va a generar que el embalse carezca, y se desborde, y se bombe las raíces, las raíces van y caen allá, bueno, esas raíces hay que aclarar, son de la lluvia, esas raíces las trajo la lluvia, arrancó con raíz y todos esos árboles, los trajo desde la zona rural, desde la sirena, más o menos, dicen que aquí en Bella Suiza, la queja es porque en Bella Suiza, están haciendo unas invasiones, y que entonces desde Bella Suiza, dice la gente, que llegaron estos árboles que están aquí, entonces, muchachos, a todos los que hacen deporte, a la Junta de Acción Comunal, a todos, hay que estar atentos, para que no se sigan haciendo movimientos de tierra, dentro del embalse, porque lo que necesitamos de este embalse, es despejado, mientras termina el invierno, apenas termina el invierno, pues se comienza a mirar técnicamente, que se debe hacer, para que la gente vuelva a hacer deporte, repito, estas no son unas canchas oficiales, pero la comunidad las tiene hace muchos años, porque no hay más opción, dentro del embalse construidas, pero tenemos que aprender a convivir, y a compartir, porque si lo hacemos de otra manera, estamos generando riesgo, para las temporadas de invierno, Alexa Leyva, claro, para la gente de Cañabra, lejos, para la misma gente de Venezuela, mira hasta donde llegó, allá está la marca en las gradas, hasta donde llegó en su momento, faltaron dos escalones, dos o tres escalones, para salir por la vía del agua, no peor, no peor, claro, entonces, compañero, señor Exenover, señor Exenover, lo vamos a visitar, lo vamos a visitar, esto no se deben hacer, este tipo de acciones, porque al contrario, vamos a beneficiar, unos partiditos, o un entreno, pero vamos a perjudicar a toda una comunidad, porque el agua que viene aquí, de esta zona, de Cañaveralejo, y que viene de la parte alta, de la zona rural, este río que parece un hilito, en verano, se convierte, normalmente, por su cauce, en algo grande, el cauce que trae la energía, la velocidad con la que llega el río Cañaveralejo, es igual, por eso este embalse ha servido, y a pesar de ello, y a pesar de tener canalizado, parte de palmeto, hay inundaciones hacia esas zonas, y acá, y Cañaveralejo también, Cañaveralejo se inundó hace poco, está para eso, allá abajo, queda, la gente, pierde todo, entonces este es el mensaje, pues, quiero agradecer a Carlos Diago, Secretario del Deporte y la Recreación, está muy atento, Carlos no tiene nada que ver con este embalse, la Secretaría del Deporte, no tiene nada que ver con este embalse, este embalse hace parte de una estructura, construida, o elaborada por el municipio, a través de Encali, pero este embalse nos puede perjudicar, si seguimos generándole acciones, como la que estamos observando hoy, porque se tapona, y el agua comienza a subir, y a subir, y a subir, y terminan inundándose nuevamente, los barrios Cañaveralejo, y Urbanización Venezuela, no, ya vamos a mirar a la otra, ya vamos a hacer una fotografía, entonces, digamos que este, lo que estoy haciendo en directo, en el día de hoy, invitando a la comunidad, a la gente que está haciendo deporte, a los que hacen torneos, hoy es miércoles 21 de abril, hoy 21 de abril, pongámosle corazón a Cali, pongámosle corazón a lo que hacemos, y pensemos en los demás, no solamente solucionemos un momento, para un entreno, o para un partido de fútbol, sino que pensemos, cómo articuladamente, podemos trabajar en este espacio, todos caemos en este espacio, para que no generemos ningún impacto, en temporadas de invierno, todavía hay temporada de invierno, estamos en el mes de abril, falta mayo, que es peligroso, ojalá nos equivoquemos, la famosa borrasca, o el día 3 de mayo, de lo que ya habla la gente, hay años que no ha pasado nada, hay otros años que, por el contrario, antes del 3, se han presentado sucesos, entonces, por eso, el tener el embalse así, lleno de escombro, lleno de material, limpiar la cancha, no tiene ningún sentido, porque si llueve hoy, se vuelve a generar problemas, entonces van a tener que estarla pelando, y tirando más material dentro, alrededor del río, entonces, por favor, este mensaje lo hacemos llegar, ya que nos han pedido, desde el barrio Cañaveralejo, el Comité Ambiental, la Comisión Ambiental, la Junta de Acción Comunal, nos ha pedido, que estemos muy atentos a ese tema, pero yo pienso, que estar más que atento al tema, es que toda la gente entienda, que hay una dificultad, hay un problema, que José Ortiz, en el barrio Siloecal y Colombia, entonces, este es el embalse, utilizado para hacer deporte, es un embalse para otras situaciones, pero lo usamos para hacer deporte, porque no hay más escenarios, lo único que pedimos es, tengamos un poquito de paciencia, esperemos que pase este invierno, y nuevamente retomamos, y miramos qué acciones deben tomarse aquí, para que no se vaya a impactar, el embalse debe permanecer despejado, libre de tierra, libre de escombro, nosotros hacemos recorridos, hablamos con los vecinos, porque los vecinos, con su excusa, han hecho montones de escombro alrededor, incluso, lo que han hecho, es que para proteger, que no se salga el río, es una excusa, porque, pues el río se va a salir, en la medida que nosotros, lo impactemos acá adentro, el río no se va a salir, si no se tapona, entonces, eso es una excusa, que sacamos siempre, entonces, cada vez que encontramos a alguien, que está haciendo una reparación, quiere venir a echar escombros, aquí alrededor del embalse, dice que porque lo está protegiendo, le está creando como un farillo, no es cierto, el embalse así como está, técnicamente funciona, en la medida que antes, que le saquemos más tierra, a mayor cantidad de tierra, menor capacidad de agua, ¿qué quiere decir? claro, el volumen de agua que entra aquí, va a ser mayor, y va a llegar un momento, donde el embalse se puede salir, por eso este mensaje desde hoy, para todos los que hacen deporte, para todos los que vienen aquí a entrenar, los que juegan fútbol, por favor, cualquier actividad, que vayan a realizar, con movimiento de tierra, preguntémosle a en Cali, preguntémosle a alguien, que sepa, hagamos la tarea bien, para que no se nos presenten dificultades, y problemas, técnicamente, y jurídicamente, la máquina, que sea sorprendida aquí, haciendo ese tipo de labor, la pueden, primero una multa, y segundo, automáticamente, va a ser retenida, porque están haciendo unos movimientos, que generan impacto, en una zona, donde se puede jugar fútbol, en la temporada de verano, lamentablemente, en invierno, las canchas se convierten, en un barrizal, pero debemos de tener, un poquito de paciencia, porque la idea, es que, este embalse, funcione como tal, para no tener problemas, hacia el barrio Venezuela, ni hacia el barrio Cañaralejo, y que decir, de aquí para abajo, cuando el río, pues tiene dificultades, y problemas, por eso hay que hacer control, desde la zona rural, hacer control, aquí en el embalse, y estar muy atentos, a las lluvias, esta información, pues, hoy, con mucho cariño, desde esta zona, de la comuna, 20 aquí, al otro lado, ya comuna 19, pero es nuestra frontera, es una obra, que se llama, corredor, ecológico, que tendrá, al servicio, toda la comunidad, de Santiago de Cali, a partir de junio, se supone que entre junio, julio, vamos a poder recorrer, kilómetro y medio, alrededor de este embalse, la gente puede ir a caminar, a disfrutar del ambiente, aquí hemos encontrado, diferentes aves, aquí hay avistamiento de aves, para la gente que madruga, aquí se han encontrado, guacharacas, que es normal, fuera del gallinazo, que permanece aquí, mirlas, hemos vuelto a ver, carpinteros, había un aguilucho, que venía hasta aquí, cada año, es un ave de paso, y bueno, ese es un sitio, muy agradable, muy bonito, que lo podemos convertir, en un espacio limpio, si venimos con un perro, a caminar, traigamos la bolsita, porque a veces, nos olvidamos, de que el perro, es nuestra responsabilidad, y salimos a caminar, sin la bolsa en la mano, pues hombre, que no se nos olvide la bolsa, como no se nos puede olvidar, el tapabocas, como no se nos puede olvidar, el alcohol, que es tan importante, porque estamos hablando, de salvar vidas, desde el embalse, de Cañavera Alejo, en la comuna 20, Héctor Fabio Espina, Televeli, Televisión Comunitaria, desde Siloé, Cali, Colombia, para el mundo entero, un saludo, también al grupo, del DACMA, Gobernanza, y Cultura Ambiental, y de nuestra Comisión Ambiental, del barrio, que está muy atento, y al grupo, que está aquí, pues preocupado, y nos está ayudando, a sensibilizar, a los profesores, a los que hacen educación física, a los que vienen aquí, a hacer deporte, para que no hagamos, ningún movimiento, más de tierra, dentro del embalse, porque esto, pues nos puede perjudicar, y lógicamente, pues solucionamos, un problema momentico, de una cancha, pero generamos un impacto, que nos puede convertir, en un problema, hacia el berro Cañavera Alejo, hacia el barrio Venezuela, feliz mañana, para todas y para todos, allá, al fondo, nuestra Comuna 20, al fondo, este barrio, que se llama, Lleras Camargo, la estación azul, volteo allá, nuestra estrella, que hace parte, del pesebre, hola Manuel Erazo, a este costado, no se alcanza a ver, muy bien, el color de la estación, que va a suspender, como dos días, van a hacer un mantenimiento, en el cable mío, esa estación, que me dio el fondo, alcanza a coger, nuestra cámara, del celular, es la estación, de tierra blanca, es la primera, que nos encontramos, cuando vengo de Cañaveralejo, paso al barrio Lleras, de Lleras, paso a Brisas de Mayo, y de Brisas de Mayo, se devuelve el cable, nuevamente, hace el recorrido, para llegar nuevamente, hasta Cañaveralejo, y las personas, que por estos días, están en Cali, pues se ha restringido, un poquito, por el tema de la pandemia, pero está en uso, está en servicio, el cable, va a dejar de funcionar, uno o dos días, creo, por ahí vi una circular, porque van a hacer, un mantenimiento, y se necesita, pues que ese uno, entre uno o dos días, pues la gente entienda, que no hay cable, no hay servicio de cable, para lógicamente, hacer el mantenimiento, necesario, este mensaje, desde el, de esta zona, aquí, el embalse de Cañaveralejo, en la ciudad, de Santiago de Cali, distrito.